María Manzueta, apicultora en Aso Matrizán, Nagua, es una entre más de medio millón de dominicanos que consiguió empleo durante el gobierno de Danilo Medina. Me asocié con los apicultores y me ha servido de mucho bien. Mi deseo de incursionar en esta área fue, mi hija se me enfermó de cáncer, yo necesitaba miel pura, entonces yo le pagaba a un muchacho para que él me trayera la miel. Luego conocí al presidente de la asociación y de ahí en adelante pues fui conociendo, fui aprendiendo de las abejas hasta que me dediqué personalmente a esto. Nos involucra tanto que en ciertos momentos nos inspira, eso es algo como si fuera un arte, cuando la encontramos con tanta miel todavía hay mucho más. Esto no es como trabajo, esto es una pasión, convivir con las abejas. Yo voy a quedarme como apicultora porque es maravilloso.